El día de hoy hemos presentado como un producto referente a nivel nacional que es la producción de leche y el día de hoy, fruto de esos operativos de control donde están todas las entidades de control trabajando actualmente como es el SRI, el Servicio Nacional de Aduanas, Agrocalidad, la Intendencia General de Policía y demás instituciones, la misma prefectura también que está apoyando en estos procesos de control. El día de hoy hemos llegado ya como Ministerio de Agricultura a encabezar y presentar la denuncia correspondiente para que se haga las investigaciones del caso sobre el pago del precio del litro de leche acá en el Cantón Pízaro y sobre todo también a nivel nacional. Aspiramos que este proceso también en el compromiso de los productores se llegue de la mejor calidad pero a lo que respecta a nosotros estamos haciendo ese trabajo y ese compromiso con nuestros productores del país. Aquí en el Cantón Pízaro se ha presentado la primera denuncia a nivel nacional y aspiremos que el resto de provincias también se vayan sumando para que las entidades de control y sobre todo nosotros como ente también rector del sector agropecuario seamos también un puente de ayuda a nuestros productores. Sí, la denuncia está plantada directamente por el MAC, como había manifestado, es referente. Bueno, nosotros en la denuncia se está solicitando las investigaciones necesarias contra las personas que están pagando y respetando, se podría decir, el precio de sustentación, del precio del litro de leche. El precio marcado que se debe pagar en finca es de 42 centavos, eso está respaldado a través de un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en nuestro país. Bueno, aspiremos que demos el proceso de la investigación, se lleve con normalidad, estos son ya procesos netamente de fiscalía, aspiremos que ellos dentro de los términos correspondientes, nosotros igual acudiremos a hacer el reconocimiento de firma y rúbrica, igual a presentar nuestras versiones, pero siempre comprometidos y apegados a la verdad y sobre todo también con beneficio de nuestros productores. Bueno, eso estamos manifestando, esperemos que la fiscalía de todo el proceso correspondiente, aspiremos que ellos nuevamente ya en las investigaciones dentro del proceso correspondiente, se llegará ya con las empresas que estén incurriendo en esta gravedad, en este incumplimiento. Bueno, nosotros aquí estamos respaldados por los productores de los nueve cantones de la provincia de Tungurua, tomando como referencia los cuatro cantones representativos en producción de leche, como es el cantón Píjaro como referente, el cantón Tizaleo, el cantón Mocha y el cantón Quero. Bueno, aspiremos que esos cartones donde se evidencia y se registra muy buena producción de leche, ir trabajando en esos mecanismos de ayuda en beneficio de los pequeños productores. Bueno, hay denuncias de los mismos pequeños productores que se están pagando desde los 25 centavos hasta los 35 centavos, eso no justifica los costos de producción de nuestros pequeños productores, por eso es que nosotros hemos puesto la batuta, hemos puesto las botas para trabajar con nuestros productores para que sea respetado el precio de sustentación del litro de leche. Sí, los operativos van a continuar, de hecho, cada miércoles a partir de las 14 horas se están reuniendo las mesas técnicas provinciales de la leche, donde es un espacio incluyente, donde pueden participar más productores de leche. Aspiremos que vayamos generando un trabajo conjunto y coordinado con las diversas instituciones de control. Ingeniero Darío Plata, sería pertinente también conocer, ¿por qué la denuncia se la hace acá en el cantón Santiago de Pízar? ¿Cuál es el argumento para haber efectuado este trámite aquí? Bueno, de acuerdo a la jurisdicción y competencia, como entenderán, al cantón Pízar, nosotros en base a uno de los acuerdos que se llegó en la Mesa Técnica Provincial de la Leche es realizar los operativos dentro del cantón Pízar. ¿Por qué? Porque aquí en el cantón Pízar tenemos también que es uno de los cantones que se registra mayor producción de leche y de hecho los pequeños productores también están siendo perjudicados, podríamos decir, en el pago de la leche. Aquí tenemos igual mucha industria aquí en el cantón Pízar, lo único que estamos pidiendo es simplemente coordinar acciones, llegar a acuerdos con la parte industrial y sobre todo también que en base a calidad de leche ellos también puedan adquirir el producto de la leche de mejor manera. Esto es un espacio por jurisdicción y competencia que hemos puesto aquí en Pízar, aspiremos que también en otros cantones conjuntamente se vaya realizando los operativos de control, ahí se instalará ya en cada una de sus jurisdicciones las denuncias correspondientes. Nosotros como MAC, como tenemos competencia a nivel por jurisdicción y competencia dentro de la provincia de Tungroba, nosotros iremos trabajando y presentando la denuncia correspondiente en el sitio donde se originó los resultados del operativo. Ingeniero, quiere decir que esto es un poco el resultado de los operativos que se está haciendo en coordinación con otras entidades a nivel de la provincia y se detectan posibles irregularidades dentro de estos operativos. Sí, efectivamente eso se ha presentado, eso se va viendo y es por ello que nosotros estamos realizando ese trabajo. Aspiremos dentro del proceso de investigaciones que se vayan llevando, logremos dar con los responsables de este tipo de acciones que se está ejecutando en desmedro del sector productor de leche. Aspiremos que el trabajo sea coordinado, por ello es que nosotros estamos respaldándonos en el apoyo y en la organización también de los productores que es lo importante para que este tipo de acciones lleguen a feliz término.